Música Pepe Cibrián fue durísimo contra el Papa Francisco, me parece un horror lo que hace. El prestigioso actor y director teatral apuntó contra el sumo pontífice y sentenci... No tengo ganas que se meta en la política de mi país. Pepe Cibrián Campoy es uno de las personas más talentosas de la Argentina que disfruta de uno de los momentos más importantes de su vida con su vuelta al teatro protagonizando... La Dama de las Rosas en el Centro Cultural San Martín. La figura del espectáculo confesó que... Nunca me han dicho las cosas que me dijeron después de este estreno. Me sentí muy ratificado por las críticas positivas y también por este equipo. Yo quería poder seguir y la vida me ha dado esa oportunidad, y poder disfrutar de todo lo que estoy haciendo, afirmó emocionado. En diálogo con radiomitre.com.ar, el prestigioso actor y director teatral fue lapidario contra el Papa Francisco. No me cae bien, lo que no está resolviendo hace que la gente vaya a otras escuelas de fe. No podemos vivir esta pedofilia masculina y femenina y que no pase realmente nada. Yo creo en Cristo pero no en el hombre. A mí me parece un horror lo que hace el Papa. Él dijo que la ley igualitaria es la ley del diablo, comenzó diciendo Cibrián sobre Jorge Bergoglio. Y continuó, no tengo ganas que se meta en la política de mi país porque es el Papa del mundo no de la Argentina. No tiene que tomar un rol político. Yo no digo que no haya curas maravillosos pero estoy hablando de la jerarquía de la Iglesia. Como no va a criticar la gente esa actitud, él debe ser pacífico, generar la armonía no la antinomia, sentenció este jueves en una conversación con Juan Etchegoyen. Por otra parte, consultado sobre sus problemas financieros que confesó hace unos días atrás, el famoso sostuvo que, es real que estoy con problemas financieros. Me voy a mudar a una casa más chica y quiero vender mi casa que es muy grande. Hipotequé otra propiedad para poder pagar la deuda de la luz. Esta crisis de hoy me parece de una inhumanidad y crueldad espantosa, respondió ante la pregunta planteada. Con respecto al gobierno de Cambiemos, Pepe Cibrián fue contundente, Macri me desilusionó profundamente. Pensé que como era empresario iba a saber manejar la economía pero no saben hacer nada. No puedo creer que Macri en la apertura del Congreso diga a que se han generado 700.000 puestos de trabajo cuando cierran fábricas todos los días, está fumado este hombre. Estamos como con los índices del kirchnerismo, ¿cómo podemos tener el 49% de inflación? Tiene que haber una razón, se preguntó el histórico artista. Por último, Pepe Cibrián también se refirió al momento que atraviesa Venezuela. Es un horror lo que está sucediendo. Muchos dicen que a Maduro lo eligió el pueblo pero a Hitler también lo eligió la gente, concluyó. Juanetche Goyen Arroba Juanetche Goyen Arroba Juanetche Goyen Arroba Juanetche Goyoen Arroba Juanetche Goyen